¿Qué tal chicos? Aquí estamos de nuevo en la guía de Final Fantasy IX y en este capítulo vamos a continuar por Brambal Así que he puesto la habilidad autorevida a poner al borsado también, es bastante útil ahora Diamante, Eter, Elixir, vale, perfecto Bueno pues ya le hemos comprado las cosas a Steel King Así que vamos a continuar por aquí, que era por donde tendríamos que seguir Es posible que esta parte se haga bastante larga, se puede hacer de unos 30 minutos más o menos Porque es todo historia casi Pero como ya sabéis, como yo no quiero spoileros nada Voy a continuar, voy a pasar todos los diálogos Vosotros cuando juguéis, si queréis, pues leid los estos, los diálogos Porque yo ya me lo sé, ya sé lo que pasa en la historia, así que no me interesa Lo que me interesa es que se vay lo que tenéis que hacer en todo momento Así que vamos a continuar pasando los diálogos En parte, si lo puedo resumir un poco, le están diciendo que Que Jitan es un genómido Que es una especie de recipiente con un alma vacía dentro Y que fue creado por Garland Que era el señor ese viejo que estaba fuera al principio de llegar aquí a Terra Bueno pues ahora, creo que tenemos que, si, ir con Aigo a buscar a Jitan Ya sabéis, si queréis Podéis descansar con Frija Le decís a Frija o le habláis Y simplemente descansaréis Bueno, ahora aquí creo que llegaba Creo que llegaba Kina y chupaba la piedra Y decía que estaba salada de más y todo Esta mujer, en serio, es muy Muy lotona, en serio, mira Un poco salada No lo sé, de luego si soy una pedra Hija mía, es un mineral O sea, ahí quieres que te guste eso Vale, pues ahora sí, vamos a ir a continuar Otra secuencia más Creo que es de Bibi Sí, ahí está, míralo No hace caso a nadie Está ahí hablando a la mujer Y la mujer no hace ni caso O su nombre, no sé Son todos iguales No sé si son chicos o chicas Bueno, pues continuamos por aquí arriba Otra secuencia más Vale, esta es de Amanan, creo Bueno, esta chica siempre estaba diciéndonos Sigue por aquí o ven por aquí O sígueme y tal Pero nunca dice nada Bueno, aquí básicamente le pregunta a Amanan si tiene padres Y a Amanan le dice No le contesta prácticamente nada Le contesta que Que él nació ya con enemigos Y a Amanan Y tal, simplemente le dice que no tiene padres Y a Amanan pues se da la vuelta en plan Hostia Vale, así que vamos ya a continuar Vamos a ver si esto me deja Tenemos que hablar con Bibi Para que se nos una Perfecto Te vas a unir Vale Y ahora tenemos que hablar con Amanan Para que se una también a Amanan Otra más El significado Bueno, ahora es cuando creo que Que la chica esta nos decía Por donde se iba A donde está Garland Que es Pandemonium Que yo creo que cuando terminemos Toda esta parte Que va a ser bastante larga Yo creo que Que sí Yo creo que Que será la siguiente La siguiente A ver si me sale el nombre El siguiente capítulo Será El final del disco 3 Yo creo Y ya una vez en el disco 4 Pues Terminaremos Algunas cosas Subiremos de nivel ya entero Y nos pasaremos el juego Bueno pues ya estamos aquí Eso es Pandemonium Ahora saldrá Bueno y como os iba a decir Esta parte Cuando la juguéis vosotros Leed todos los diálogos Porque es muy importante Es una zona de la historia Muy importante Ahí está Garland Y bueno Ahora nos va a contar Lo voy a resumir Un poco Que él lo que quería hacer Era convertir Gaia En Terra ¿Vale? Y para ello Quería provocar Una guerra En Gaia Para que todo el mundo Se destruyera mutuamente Y para ello Pues creó A un genómido Que No dice el nombre Luego lo dirá Más adelante Pero ese genómido Que era bastante más Superior Mentalmente A los demás Y se le reveló Por lo cual Creo otro genómido También sobresaliente Para llevar a cabo Sus planes Y ese era Y tam Prácticamente Eso es lo que nos está diciendo Ahora mismo Ahí lo veis Hace 24 años Nació un genómido Con Con los fines De destruir Gaia Ahora dentro de nada Lo dirá Bueno Según dice Se parece mucho A nosotros No en el físico Sino en el alma Kuja Ahí lo tenéis Bueno pues Ya sabéis El genómido Hermano de Yidang Es Kuja Es el que pretendía Destruir Gaia Y luego Una vez Destruida Gaia Lo que pretendía Gaia Con ello Era Matar a Kuja Deshacerse de él Ya que no le interesaba Para sus fines Y lo que hacían era Enviar Las almas A Al árbol Leifa Básicamente Ahí Estaba explicando Antes Lo de El árbol Leifa Y Yidang Le dice Que el árbol Leifa Lo destruyó Que no puede ser Pero que dice Que sigue Sigue Acumulando Almas Bueno Bueno aquí Yidang está diciendo Yidang está diciendo Si no me equivoco Que Que no va a destruir Su Su tierra Que es Que se calla Que él Va a luchar Contra 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 Tierra Si hace falta Contra ellos Para evitar Esa catástrofe Y ahora que no va a llegar Hacía una cosa Bastante mala Aquí Que tu cuerpo Sea otro Recibiente De almas Y aquí Yidang Cae desplomado Ahí lo veis Pero gana Óyeme una cosa No te vas a salir Con la tuya No te vas a salir Con la tuya Uff Quien es Creo que es Cuja Si es Cuja Bueno la aguja Aquí empieza Con su arrogancia Me gusta Enormemente Volver a este lugar Sin embargo Ya falta poco Pronto Muy pronto Ese poder será mío Ja 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 Espera Y verás Garland Y tú también Yidang Os arrepentiréis De haberme humillado Enseñaré A los habitantes De Gaia Y de Erra Quien es el amo Y señor de este universo Y aquí ya O se ríe Pero vamos Que es un fanfarrón No va a hacer nada Porque siempre Se sabe ya Eso no quita Que tenga un gran poder Bueno Ahí está Yidang Está hecho una mierda Está ahí No sé si está sentado Es igual ¿Quién soy? No sé nada No puedo pensar Yidang ¿Se supone que ese es mi nombre? Sí Muchos me llaman así Yidang Tú siempre haciéndote el duro Quizá tengas razón Siempre bufoneando Sí Lo reconozco Esa parte de vuestra personalidad Yidang Como es parte Mi personalidad Viajando contigo Me he hecho más fuerte No digas eso No digas eso Yo no soy fuerte Me has enseñado Que hay otras cosas Además de la comida No, no Yo no sé nada ¿Eso significa ser compañeros? ¿Compañeros? ¿Compañeros? Yidang ¿Quién soy? No lo sé Gracias a ti Estoy cansado Porque tú Porque yo Yo no soy Yo no soy más Que un recibiente vacío Yidang ¿Quién? Desperta Yidang ¿Quién eres? Arriba Yidang Bueno pues ahí están Son Bibi y Aiko Vienen aquí a ayudarnos En cierto modo Bueno aquí vemos que Yidang Está hecho una mierda Ya como va Nada No No quiere que le ayuden Ahí lo veis Lo deja Lo deja allí Y además Ahora hice un comentario Bastante borde Creo No fastidiéis más Como cosas molestas Ahí lo veis Es un comentario Un poco Un poco mal educado Pero bueno Es igual Y ahora creo que nos viene El monstruo justamente Que matamos en En treno En la parte de Daerreo Bueno tiene la misma forma Pero tiene más vitalidad Bien Vamos a ver si podemos reservar El que no entre en trance Para la siguiente batalla Que yo creo que no Porque yo creo que va a estar en trance Entre poco Ahí está Freija Y ahora creo que viene Después Amanan Pero bueno Que tampoco nos hace mucha falta Bueno al final ha entrado En trance es igual No pasa nada Con el nivel que llevamos Es suficiente para pasarnos Este sitio Aquí está Amanan Además me equivoco El botón tiene que haber hecho Bueno no Me deja Menos mal Luminaria Luminaria como ya sabéis A esta altura De nivel Chita 9999 Ya está Ahí lo veis Bueno aquí Y dan perfectamente Pasa de ellos Pasó lípicamente De responder Ni nada Ahora creo que en la lucha Aparecen Steiner y Kino Y además tenemos que aguantar Incluso Un rato con ellos Un tanto difíciles La verdad Porque no es que sean muy útiles Bueno Steiner Si Steiner lleva Ragnarok Creo que lleva De arma Que es bastante útil La verdad Quita bastante Vale Este es un bicho No sé si llevaremos La habilidad Matabichos Si Creo que si la llevamos Y con esta mujer Vamos a hacer Varela total Bueno Eso parece Que nos lo vamos a comer Con patatas Madre mía Chaval Me ha dejado Hecho una mierda Y además Creo que le he dado Vamos a atacar Con Steiner Si Me lo va a matar Lo sabía Si Ya la viene ahí No Bueno Si Igual Vamos a pasar De turno Quina Vamos a darle Aquí A cola De fénix Porque sabrá Que lo va a matar Ahí podéis ver Que el autor Revitalidad Es bastante útil Porque claramente Recupera Solo Los turnos Recupera solamente El La vida La vitalidad La recupera sola Bueno pues ya está Ahí ves que Está muy fácil El combate Los demás Los demás Compañeros Da igual Si van mal De vitalidad En ese momento Da igual Luego no vamos a tener Que llevarlos El último combate Creo que es con daga De ayudante Muy poco útil Solamente La vamos a poder usar Para curar Lo que me preocupa un poco Es que estamos subiendo Demasiados niveles De demasiados niveles Y en el disco 4 Quería hacer un truco Y no sé si vamos a poder hacerlo Bueno este tío es un poco jodido Ya lo digo Porque Si os habéis puesto Autoleguita Como os he dicho Al principio del vídeo Estos ataques Os van a venir muy bien Porque no os van a quitar Casi nada No os van a quitar nada Va a dar fallo Pero claramente Cuando nos ataque Nos va a quitar 1000 Creo Es una barbaridad En verdad Ahí lo veis Bueno no Me ha quitado 500 En serio Pensaba que me iba a quitar Me lo juro Bueno entonces no pasa nada Se recupera solo Ahí lo veis Eso Eso era lo que nos quitaba mucho Y ahora justamente Aparecía Daga Creo y nos curaba ¿Puede ser? Si Si yo creo que es Daga No creo que es Aiko Ahí está Es Daga Bueno vamos a ver Vamos a atacar con Jitán Y con Daga Vamos a esperar Para si en algún momento Se jode la cosa Para curar Y con Daga Para tu én La Las Cu quem Se Ve Ahí lo veis, no malgasteis los turnos con Daga, intentad que sean turnos aprovechados. Bueno, yo ya lo he matado. Muy fácil hacer este combate. Y ya está, ya no tenemos más combates de estos. Está hecho una parte un poco larguita, 20 minutos, bueno, se podría haber hecho un poco más larga. Si hubiera dejado los diálogos, si hubiera hecho unos 30 minutos, pero bueno, es igual. Aquí ahora, después de decir unas cosas, estaba y danca del burro. Y creo que en el grupo me voy a poner a Steiner, a Maran. Y no sé si me pondré a Kina o a Freja. Ya que Steiner tiene pocas habilidades aprendidas. Ah, vale, vale, tenemos que ir para atrás. Creo que ahora más atrás hay un Mogul ya para guardar. Sí, ahí está. Bueno, ahí está. Vamos a elegir a Maran. Y yo creo que lo voy a dejar así, lo dejaré así en cierta parte. Aunque igual me traigo. No, a Daga que diga. Vean que te la haga. Y vamos a ver un momento la tienda. Pues nada, no tiene nada interesante. Vale, a ver. Bueno, pues ya está. Lo voy a dejar aquí, chicos. Ya veis que podéis cambiar de miembro o sea de abajo. Si queréis hacerlo, lo hacéis. Yo no lo voy a hacer, creo. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Ya sabéis si os ha gustado la partida que hemos hecho hoy. Like, comentar y hasta la próxima.